Bueno, buenas noches. Por ahí es fútbol, no podemos jugar solo de una manera, estar defendiendo tal vez los costados en este caso, como usted dice, porque la liga siempre donde quiere que vaya a ir a jugar fútbol, no nos vamos a ir a defender. Por ahí, perdón esa virtud, enforzaron un poco de espacios, tal vez porque estábamos ahí, en los minutos estábamos encima de ellos, me encontraron en su espacio, el penal, tengo mi duda, y por ahí es el de Roquete, pero creo que al final hicimos nuestro trabajo, no nos alcanzó, pero sí, felicitar al grupo, a los compañeros, por todo el esfuerzo. Siguiente consulta. Álvaro, buenas. Bueno, obviamente aquí la mayoría de los que estudiaron contra Cartagena, su mayoría no van a ir a titular para el juego contra el IMPAC, pero ¿qué los motivos de ustedes, obviamente, para este juego? ¿Cómo se maneja la presión? Bueno, pues este, es un secreto que sabemos que de aquí va a salir los hombres del relevo, en este caso el profesor Quiera, pero eso es una familia, siempre lo hemos dicho, aquí cualquiera que juegue va a tratar de hacerlo bien. Lo importante es que somos conscientes de eso, que el martes no hay más allá, hay que ganar. Y todos los que jugamos hoy, desde ahora, entramos al camerino, comprometidos con el otro grupo que quedó allá, para enfrentar el IMPAC, y a mejores de las Biblias, y nosotros también, si me tocara en el momento que Dios quiera me toque, que contra él, cualquiera lo va a servir. Álvaro, no hay la menor duda de que para ustedes y para el director técnico, el campeonato ha sido, ha pasado un plano secundario, para darle la prioridad al torneo de la CONCACHAMPION, y ahí lo único que justificaría el que no haya fracaso, haya éxito, uno de los dos fracasos o éxito, es la victoria, hay claridad total y absoluta en toda la parte deportiva de la Liga Deportiva de la Valencia, en lo que significa este partido. Obvio, creo que el profe ha sido muy claro en esto, se ha publicado un poco el programa nacional, se ha visto, pero aún así, tampoco lo hemos dejado muy de lado, pero creo que somos claros, nadie se va a guardar nada, sabemos que este programa de la CONCACHAMPION es importantísimo, lo queremos, estamos muy cerca, la vez pasada se nos han ido dos veces, y ojalá que esta no se nos vaya, entonces, estamos enfocados en el martes todos, lo que queremos, y sabemos que si logramos pasar eso, yo sé que Dios primero lo vamos a pasar, es que tenemos muchas oportunidades de ir a un mundial. Listo, bueno, gracias.